¡Vamos! ¡Liberado! ¡Pópola! ¡Que bueno! ¡Que le den morcilla, nene! ¡Vámonos! ¡La! ¡El glifo del calamar! ¿Que es eso? ¿Que sale? ¿Que coño es eso? ¿Que coño es eso? ¿Que coño es eso? ¡Ay que susto me ha pegado el hijo de su madre! ¡No! ¡Me ha llevado para adentro! ¡What the fuck! ¿Que coño es eso cojones? ¡Pero que coño tiene un ojo muy grande! ¡Eh! ¡Que me he caído! ¡Eso no vale! ¡Toma chaval! ¡Toma! ¡Toma! ¿Todavía no? ¿No se muere todavía? ¿Eeeeh? ¿Eso que es? ¡A tomar por culo! ¡Pero ya! ¡Pero vete! ¡Pero vete ya cojones! ¡Madre mía pez de monstruo chaval! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que me lo he cargado! ¡Ahora sí que me lo he cargado señores! ¡What the fuck! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos un día más a mi canal! ¡Yo soy Anetichi Ogueta Fenix! ¡Y vamos a continuar con Zelda Skyworks UHD! ¡Y bueno! ¡Estamos aquí en el capítulo 47! ¡Y vamos a continuar! ¡Nos quedamos aquí! ¿Vale? Entonces... Yo creo que tenemos que ir al sitio este donde estaba... La esta de los barrotes, tío Había como dos puertas, ¿verdad? Aquí no... Que una se podía y otra que no... O algo así, ¿no? Porque... Porque... Anteriormente... Una era que si otra que no... Y yo dije en el anterior video... Que así... Pero una así y otra no... ¡No! Es que raro... Y es que... Aquí... Vale... Por aquí arriba... Puedo llegar a la cristalita... Y puedo manipular el tiempo de dentro del barco... Y ponerlo, ¿eh? Fíjate... Lo que va a pasar ahora... Así... Todo vuelve a la normalidad... Y esto... Ya puedo ir... Ya he pasado por aquí... Fíjate... Esto... Era... Me he quedado flipado cuando le di... El mapa de la madmorra... Vale... Tampoco hay mucho lugar misterio... Así que... Vamos para allá... Para abrir esto... Ay... Vale... Y hay que volver a ponerlo... Creo... Porque... La parte de aquí se va... Pero yo ya he abierto eso... Así que ya puedo ir por ahí... Tranquilamente... Con eso puesto... Sí... Eso es lo que voy a hacer... Así que... Ya puedo... ¿Vale? Vale... Mmm... Quema... 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 Pero la cuestión es... ¿Cómo juego? A ver... Vamos a pensar... Tengo que jugar con eso... Si yo lo quito desde aquí... Desde dentro del barco... Desde aquí... De esa parte... Que donde puedo quitarlo... ¿Qué? Ahora... Si te voy por aquí... A ver... Oy, oy, oy... Oh, me canso... Cada vez que voy por ahí, eh... Claro... Antes no podía... Porque estaba la caja en medio... Pero luego sí... Ay, gollons... A ver... Ay, tengo que... Tengo que tener muy menos puntería, eh... Ahora... Vale... De esa forma... Se abre... Esa puerta... Y ahora puedo acceder a ella... Claro... Vale... Pero necesito nuevamente... La criptonita... Ya que está abierta... Para poder hacerle algo al barco... Que creo que viene siendo... Para darle los motores... Vale... Vamos... O eso creo yo... Vaya... Vamos a ver... Eso... Vale, y de esta forma, engancharlo aquí, girarlo, y entrarlo. Mira lo que hace, mira lo que hace, mira lo que hace. Amo, detecto unas preparaciones de gran magnitud. Debido a las operaciones efectuadas, han empezado a moverse alguna estructura dentro del barco. La situación actual no está del todo clara, pero se sigue apresurando a liberar los marineros de tu alaboces. Sí, bueno, eso es lo que estoy intentando, pero... Tengo que... mis mañas, ¿sabes, señor espíritu? Vamos a intentar ir hacia abajo, que es donde están metidos, ¿no? Supuestamente. No así. Porque si yo voy por aquí, en la parte izquierda, no puedo entrar, ¿verdad? Parte izquierda y ventana. Sí. Pero ¿cómo puedo entrar ahí, tío? Ah, por aquí, tío. Espérate. Por aquí puedo entrar. Vamos a especular algo. Vamos a comprobar algo, más bien. Si yo voy para arriba y le meto la cristonita, yo puedo bajar para abajo con el mismo efecto. A lo mejor directamente desde abajo podría darle, pero es un decir. Vale, le he dado. Se va todo. Y le puedo dar, ¿eh? Sigue igual. Qué guay. Qué bien. Eso me ha gustado. Ahora yo voy por aquí y puedo ir para acá. De este modo. Vale. Espérate. Que se... Venga este también. Que esté más seguro. Ahí está. También puedo... Abrir esta puerta. Que eso me viene muy bien. ¿Se puede dar las miskinitas desde aquí? Sí, sí. A ver si es posible. Bueno, el pulso es fantástico. Vale. Le doy. Y ahora sacamos nuestra arma y pinchamos y a la izquierda y le metemos. Vale. Vale. Vuelvo a detectar vibraciones de gran magnitud. La situación actual no está del todo clara, pero se os quiero apresionando librar a un marinero de cada ozo. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Se os fiera. Vamos. Ahora sí Vamos por aquí ¿Esto qué es? Nada, nada Esto ya lo hemos hecho Pero igualmente Me gusta siempre darle aquí Por si en caso sale Un corazón que viene de puta madre Vamos por aquí Otro corazón Y vamos por abajo Vale, por aquí no podía dar No podía acceder a ningún lado Creo, recordar O sí, ¿no? Yo ya Ni recuerdo Muy bien Vamos para adelante Y aquí tenemos Un pedazo de robot Con dos pelotas Vale, por ahí no puedo dar Ninguna cosa Y por aquí tampoco Vale, ese ya está quitado Antes estaba sellado ¿Os acordáis? Ahí están los prisioneros Míralo Vale, hay alguna manera Que yo pueda desactivar eso No, que pueda abrir eso A ver Parte derecha No hay ningún huevo aquí Es solamente para Vale Es la puerta que abrimos La otra vez Nada más que ahora No está sellada Con un alimento Sino simplemente está así Vale, y está al otro lado No puedo ir para el otro lado Por ahí no hay nada Simplemente una parte De cuatro partes De cuatro partes De hasta Está cerrada con llaves Me lo imagino Y por aquí Vengo Entonces Quizá No sé No sé Es el sitio De abajo Donde nosotros Hemos estado Pero luego Subimos para arriba No sé si me explico Es que No sé cómo Explicarlo La verdad Creo, ¿eh? Que puede ser ahí Pero No estoy muy seguro También puedo mirar El put El este Pistas de las llamas Los prisioneros Están aquí Aquí tengo cuatro cofres Aquí simplemente Hay una sala Con un cofre Que creo que ya está abierto Está abierto ya Y esta sala Está protegida Con La única forma Es ir para allá Otra vez Otra vez Vuelta Para atrás Ya sabemos Dónde están Los Que hay que salvar El problema Es ¿Cómo lo hago? Para mí Para mí Que tiene que ser Ese sitio Donde nosotros Subimos otra vez Para arriba No pudimos favorite No leo ¡Gracias! Por lo tanto Una máquina ¿De la misma Ese부�CA Tiene que estar Adover Es que Es que De la misma De la misma Que Un De la misma De la misma ¿Qué? 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 No hay nada más que hacer, ¿no? No hay nada más que hacer. ¿Qué? 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 Siempre. Siempre recomiendo que cualquier juego que juguemos siempre hay que guardar partida por si acaso. Pasa lo que sea. Es muy recomendable. Al menos yo lo hago siempre y en la costumbre que no se me pierda. Vamos allá. No, ahí está, no es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que ser algo de esto. Que por aquí no podíamos hacer gran cosa. Porque estaba como cerrado, no sé. Estaba raro. Y ahora, fíjate. Vale, que está cerrado por aquí. No, que hay hacia allá. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. ¿Cómo puedo saltar de otro lado? Ah, espérate. Con esto. Bueno, antes voy a ir por aquí. Arriba encuentro. Un poquito para acá. Vale. ¿Qué coño? Pero si eres humano. ¿Cómo has hecho para llegar hasta aquí? Gracias por venir a mi ayuda con el almirante. Así que has venido a este barco en busca de la llama de Nairu. Pues primero tendrás que recuperar el gobierno del barco. La cabina de mando está al lado de este calabozo. Protegida por una gran puerta cerrada con llave. Lo mejor será que vayas al camarote del almirante. La llave de la cabina deberá estar allí. Toma, agradecimiento por habernos salvado. Te doy esta llave. Con ella podrá entrar el camarote del almirante. ¡Guay! Bien, 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 bien. Lo malo es que... ¿Dónde está esa puerta, tío? Se pasa el camarote del almirante por la puerta que hay en la parte trasera de la cubierta. En el nivel cero y estamos... Bueno, ahora mismo estamos ahí, pero... Vale. Yo me largo de aquí, pero ya. El resto de estas dos manos no lo tomes a mal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Liberado! ¡Vamos, polla! ¡Qué bueno! ¿Quién te iba a decir que por aquí se liberaban los prisioneros, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué enrevesada están las mazmorras, eh! Pero muy enrevesada. Tenía que pasar esto en Pokémon. ¡Ja, ja, ja! Sería la puta... El putísimo amo. Vale, ahora mismo... Perdón. El mapa... Estamos en el nivel 3. ¿Cómo se accede al nivel 2? Creo que tengo que bajar por la puerta hasta abajo del todo, ¿verdad? Creo. Creo. Es que otra cosa no queda. Vamos para allá, a ver. Vamos para allá, a ver. Antes de... Antes de... De nada... Vamos a guardar, que creo que está aquí la palometa. No, no está aquí. Bueno, da igual, vámonos. ¡Que le den morcilla, nene! ¡Vámonos! Vale. Ahora mismo estamos en el nivel 2. Tenemos que acceder a menos 1 y 0. ¡Vámonos! 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 ¡Hoy! No me digas que estoy en el nivel 2 todavía. Esto es... ¿Cómo acceder a nivel menos 1? Por aquí seguro que no. Ahora estamos en el nivel... ¿Menos 1? ¿En serio? Y el menos 0 como se accede. Mira que abierto está este cofre, tío. ¿Que es? ¿Que es? Pues, no sé. A la vez, vamos a ver la parte de arriba. Vete tú a esta vez. ¿Que es? Esto lo nombran como el de la gana. Este es el nivel menos 0, míralo. Entonces está Para allá Hay que salir fuera del barco Nivel 0 en la parte de arriba Que bonito Que bonito A ver Hay una puerta aquí Que me lleva a este sitio ¿No? ¿O cómo? A tu casa Ah, vale Que tengo aquí una puerta con candado No parte Vale, y aquí supuestamente Tengo lo que es el cofre Con la maquinaria y todo el rollo ¿No? Aquí tengo para guardar Porque seguramente le entra algo gordo Eh, no Bueno Bueno Pues el cuerpo me está diciendo Bueno, la mente me está diciendo va bien La mente me está diciendo más bien Ay, mira Un Esto Que le tengo que dar aquí De esta forma Ahora sí Puedo acceder a la camarota del almirante Porque no está puesta La parte de 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 Esto de aquí De Bueno, lo diré Esto, ¿vale? Vale Y esto ¿Qué es lo que hace? Abrí eso Pero claro No puedo Porque me tengo que matar primero Pues muy bien Vamos a ver si le puedo dar a la kriptonita Desde aquí Y ahí Aquí Super easy Y ahora Cuando se pueda Hay que darle Mierda Que el pulso me Me está fallando A ver A ver Ahora Vale Entonces hago así Desde aquí Y le doy allí Y abro esta puertecita Esta puertecita Pasará exactamente lo mismo Mira Ahí está el cofre grande Esta puertecita Pasará exactamente lo mismo Tengo que darle A la cristalita A la cristalita Ahora sí, tenemos el cofre grande, el glifo del calamar. Pensaba que era una llave, pero es una llave, sí, en forma de cefalopo, pero no sé. Ahora podemos ir arriba del todo a ver qué nos espera allí, ¿esto qué es? Yo voy a guardar por si acaso, tío, que no me fíe un pelo, vamos a ver qué nos espera aquí como parte final de este episodio. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que siempre pasa es que al darle uso al nuevo objeto, siempre parece que pone algo que ponga en riesgo ese objeto. Aunque puedas usarlo. Os lo digo porque seguramente habrá algo de ese tipo, aunque la llave sea de esa. Eres malo. Pues... No podré estar hacia mi casa. No hay muchas Bedoia. Pero si tienes que hacer algo esto, que te asegures que el área de la Hora de la Vida de la Vida es... ...y entonces.... ¿Por qué? Si tienes que escapar, la способa es que puedes Wisconsin. Se quedas tú por el sitio final. Vamos a ver que la decisión es que el área de la Vida 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 del Este. Justamente cuando estamos aquí dentro del barco, tocándolo de huevo. Así que no sé, no tendrá mucho sentido, pero vale. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Es como un ojito. No hay ojitos ni leches, aquí no hay ojitos, tío. Bueno, vale, esto es lo de siempre, ¿vale? Así que antes de seguir avanzando el vídeo, lo que voy a hacer es cortar por aquí. Cuando esté listado de la llave, seguimos, ¿vale? Así que nada. Vale, pues estamos aquí porque lo hemos conseguido. Acabamos de poner la llave como es correcta. Y me ha costado un huevo, la verdad. Es que hasta dándole vueltas ahí como si fuera un trompo, hasta que he podido dar con la tecla. Vamos para allá. Vamos a colocarla y a ver qué pasa. Lo primero de siempre, ¿no? Se va a abrir la puerta, eso está claro. ¿Y ahora qué? Algo se cuece ahí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué sale? ¿Qué coño es? ¿Qué? 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 Parece un pulpo. ¿Dónde? 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Hola? No sé qué hay que hacer, tío. ¿Se pone el barco de lado? ¡Ah! ¡Ay, qué susto me ha pegado el hijo de su madre! Detecto a este que este tentáculo pertenece a un monstruo de dimensión gigantesca. La situación actual no está del todo clara, pero parece que está tratando de hundir el barco. De continuar así el cálculo del 80% por unidad de que consiga su propósito. Sugiero usar el poder sagrado para cercerar al tentáculo y así poder salir a este lado y evaluar la situación. El poder sagrado es este, ¿no? A ver. ¿Eh? ¡Vamos por el pulpo! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Agua! Me lo puedo decir, ¿eh? ¡El señor! ¿Y ahora qué? ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Que se bala, que se bala, que se bala! ¡What the fuck! ¡Mira, mira, 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 mira eso! ¡Mira eso! ¡Hola! ¡No! ¡Vaya para adentro! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Usted se está malea, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! No, 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 no. Pero voz final, ¿eh? Pero de los buenos. De esos que te menían el barco entero y no sabes que va a pasar. Eso. Eso. No. 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 Por favor. ¿Se acuerdan? Más agua, tío. Al final nos hunde. ¿Sabes? Tengo información importante para Lamo Echi. ¿Que se acuerdan? ¿Precibo una presidencia maligna tras esa puerta? Hay un 90% de probabilidad de que se trate de un monstruo del que pertenecen estos tentáculos. Recomiendo hacer acopio de valor y salir a piubierta. Que hay que tener valor, hay que tener huevos, hay que tener... vamos... Con dos, con dos pares de... eso es, vamos... Temporada, vamos... ¿Hundió el barco? No, lo siguiente... What the fuck? Ha destruido, el tentáculo está arriba... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, tío? What the fuck? ¿Qué es eso cojones? ¿Pero quién tiene un ojo muy grande? El monstruo marino ancestral, Daidagos. Ostras, ¿cómo se mata esto, eh? No sé cómo se mata, de momento no sé cómo se mata. Vamos a esperar a ver qué sucede. Lo que se mata... Si eres el hombre, no lo que pasa... ¡Vale! ¡Vale! Tiene que esta, no creo. Tiene que esta, no creo. Como eres que hay... Si no te haces... No digas... No, no. No, no, no... No, no, no. No, 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 no... Creo que se melea sin, ¿eh? Buah, ni le he tirado a cosquillas, tío. Toma. 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 Esto va a estar complicado, eh. Le estoy pegando al este, pero es con la luz ancestral esta. El poder sagrado este. Y viene, y viene. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vas a hacer? ¿Ahora me encargamos, acaso? ¡Ah! Le tengo que dar, tío, así. Lo que pasa es que le crece, tío. ¡Hola! ¿Le crece otra vez? ¿What? ¿Y ahora qué, tío? ¿Qué se puede hacer? Toma. ¡Ah! ¡Qué porros comete, chaval! ¿Con las patas se puede dar? ¡Sí, sí! Con las patas se puede dar, no es falta que se haga por del sagrado. El poder sagrado es para luego, para cuando se va por abajo. Si, ahora hay que hacer por del sagrado. Más que nada porque se encierra a través de la... ¡Eh! ¡Que, que me he caído! ¡Eso no vale! ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ¿Qué es? ¿Qué es eso? Creo que hay que meter el ojo, me parece. Cuando pierdo un brazo hay que darle un ojo cuando se está estableciendo o algo así. Sí, porque otro no te deja, mira, otra vez. ¿Veis? Le da el ojo. Eso es lo que hay que hacer, eso es. Ya he pillado el truco. Ahora qué. Vale, estoy seguro. No es tan bien. No es tan bien. No sé si eres un títaro. No es tan bueno. Tampoco malvito. No lo soy. No lo Sano. No es tan bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Ar JUNIOR! ¡Alguna boxes! ¡No uses all my fingers! ¡Aquí no se ha de nuevo! ¡Aquí no se ha de nuevo! ¡Aquí no se ha de nuevo! ¿Hay alguien otra vez? ¡Toma, chaval! ¡Toma, toma! ¿Todavía no? ¿No se muere todavía? ¿Hola? ¿Y ahora qué? ¿Aquí también? ¿What the fuck? ¡Que no tengo a pelear su corazón! ¿Eso qué es? ¡No se muere también! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Aquí no se ríen! ¡Locada por aquí! ¡No se muere! ¡Aquí no se muere! ¡No se muere! ¡Toma! Voy a recuperar un poquito, pero, está igual digo. Fue menos lo mismo.. ¿What? ¡No puede ser! No se habrá soteado ¡A tomar por culo! ¡Pero ya! ¡Pero vete! ¡Pero vete ya, cojones! ¡Madre mía, que hace monstruo, chaval! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que me he cargado! ¡Ahora sí que me he cargado, señores! ¡What the fuck! ¡Pero no! No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. 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 suscríbete, dale like si te ha gustado y nos vemos. Y suscríbete en el canal, eso sí, que se me olvida a estas alturas. Nada, eso, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos, que es gratis. Nos vemos en el próximo día con más. Un saludo a todos y chao. Gracias.